hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de mariano pues vine a realizar algunas ofertas no sé cómo me van a quedar les voy a mostrar lo que voy a estar comprando este es el circular de esta semana que estas compras empiezan el día de hoy el día de hoy 29 no 30 de junio 30 de junio y terminan el día 6 de julio por aquí nos tienen bastantes ofertas lo que es esta tienda aquí pueden ver miren acá están acá están lo que son carnes frutas y verduras por aquí está esta semana va a estar esta sandía por tan solo 2 dólares y 99 centavos es una super sandía grandísima yo pienso realizar algunas que me queden totalmente gratis y otras pues a un buen precio el día de hoy aquí en mi área de lo que es esta tienda de marianos es la tienda de kroger y afiliados ok que son las mismas ofertas simplemente que en mi tienda de marianos el día de hoy a lo que es el cupón de un dólar tenemos cupones de un dólar esos cupones se nos multiplican por dos quiere decir que nuestro cupón de un dólar va a valer lo que son dos dólares y es límite solamente de cinco cupones o menos ok que se te puede multiplicar también tenemos aquí bueno no tenemos tiene en la tienda lo que es el mega evento el mega evento nos dice que cuando compramos de cinco cosas o más nos van a estar descontando lo que es un dólar y son en productos selectos no son en todos solamente los que nos marcan o lo que nos tiene aquí el circular aquí nos dicen cuando compramos cinco o más nos van a descontar lo que es un dólar no tiene límite ustedes pueden comprar cinco o más para que le descuenten un dólar y pues tienen que ser en cosas selectas que estén marcadas por aquí tenemos también lo que son unos cupones digitales que nos da la tienda por lo regular cada semana son estos los que nos está dando el día de hoy este cupón digital que está aquí nos está diciendo que nosotros lo podemos usar hasta cinco veces si queremos comprar por ejemplo lo que son estas papas el cupón nos va a estar descontando un dólar y 50 centavos si compramos hasta 55 veces nos va a descontar unos 50 y así sucesivamente con los demás productos que están marcados ok este es el mega evento que su precio es de 9.99 pero si nosotros compramos cinco cosas o más nos va a descontar un dólar nos quedará por 899 estas cosas pueden ser iguales o diferentes no es necesario que compremos cinco por ejemplo el gilet no tenemos que tenemos podemos ahora lo a lo que queramos de diferente o igual precio ok a mi primera compra que voy a hacer aquí va a ser en los speed stick estos están en un dólar y 99 centavos con el mega evento si yo me llevo cinco cosas o más me va a salir por 99 centavos pero para este tengo un cupón de 50 centavos así que yo me voy a estar llevando uno y me quedará totalmente gratis ya que el cupón se me va a multiplicar el segundo producto que me voy a llevar va a ser dos body wipes del suave estos que están aquí ya que para estos yo tengo este cupón de un dólar en la compra de dos este cupón llegó el día domingo ok es un dólar en la compra de dos yo me voy a llevar dos ya que me quedarán a 99 centavos y el cupón se me va a multiplicar así que después de este cupón esta compra me quedará totalmente gratis les mostré lo que es el cupón de lo que es en el resto a la semana con el cupón al rescate al rescate este es el cupón para lo que es el desodorante 50 centavos la segunda compra que voy a hacer va a ser estas de las pois estos están por tres dólares y 99 centavos con el mega evento que yo ya llevo ahí cuatro productos para el mega evento estos son cinco con este ok me voy a llevar este está por 3 99 y para este tengo un cupón digital de tres dólares este lo tenemos en nuestra aplicación de marianos solamente lo único que tenemos que hacer es darle clic ok después de su cupón me queda por 99 centavos pero la aplicación de bota me está regresando lo que es un dólar después de ese reembolso esta compra me queda totalmente gratis aquí llevo otro producto totalmente gratis la siguiente compra es en la pasta colgate la colgate total me voy a estar llevando lo que es esta esta está me va a quedar por un dólar y 99 centavos es la pequeña de 3.3 onzas para este tenemos un cupón de dos dólares en la aplicación así que después de este cupón esta pasta me va a quedar totalmente gratis y también califica lo que es esta pero pues ahí ya este tienen que escanear lo que es el código que tiene acá y pues ya este mirar si califica para lo que es su cupón pero esto es también califica yo me voy a llevarla de abajo mi siguiente compra es en este cepillo también es de la marca de colgate es este que está aquí ok estos están por un dólar y 99 centavos y les voy a mostrar el código están por un dólar y 99 centavos yo revisé mi aplicación lo que es mi cupón tengo un cupón de 2 dólares así que está por 1 99 me va a salir después del cupón de 2 dólares este cepillo me va a quedar completamente gratis por aquí está lo que es este papel del higiénico angel soft es este que está aquí nos está indicando que estará con el mega evento por 5 dólares y 49 centavos lo que es este o lo que es este paquete que quedará por 5 dólares y 49 centavos con lo que es el mega evento parece que tenemos reembolso en alguna aplicación pero no estoy segura por el momento no me lo voy a llevar por aquí hay otras ofertas más de papel esto está por 4 49 y también entre 12 mi siguiente compra va a ser en estos helados de esta marca los que me voy a estar llevando dos de café ya que a mí me encanta el café me voy a llevar dos estos están en compramos uno y el otro es gratis para esto no entran en el mega evento solamente están compramos uno y el otro es gratis me voy a estar llevando dos están por 4 99 para este voy a estar usando lo que es este cupón de un dólar este cupón me llegó en los libros del smart source mayo 23 ok no sé si este cupón será regional o salió en todos los periódicos estos dos lados me van a quedar por 4 99 después de este cupón me quedarán por 2 dólares y 99 centavos el agua está por un dólar y 99 centavos tenemos parece tenemos este parece no tenemos el cupón solamente entra en lo que es el mega evento así que están por un dólar lo que es el paquete de aguas es de 32 ok se me hace súper súper bien también para lo que es esta este compra por tan sólo un dólar y 99 centavos es el paquete de 32 onzas a la siguiente compra son en las galletas oreo estas están en una promoción de compramos tres y nos van nos van a quedar por 1 88 después de tres paquetes ok entonces también hay reembolso en la aplicación divota yo estoy escaneando algunas de estas y no me pasa para ese reembolso que yo tengo también para estas yo tengo un cupón de 75 centavos en la compra de 2 no sé si me las voy a llevar así me llevo me llevaría 4 por 4 este se me hace un total de bueno estos cuatro paquetes casi me quedan por 8 dólares no estoy exactamente si doy estos dos cupones me descontaría un dólar y 50 centavos a cada uno recuerden que hoy se multiplican estos cuatro paquetes me quedarían por 4 dólares y centavos o sea casi 5 como un dólar y 25 por cada paquete que no se me hace tan mal pero no sé si me voy a llevar quería hacer esta compra de esta agua pero como pueden ver no hay en mi tienda no hay nada para este tengo un cupón de un dólar en la compra de 3 y está la oferta en compramos 10 y compramos 10 por 10 dólares así que bueno mi cupón se me multiplicaría si me llevo 10 daría tres cupones me descontarían 6 dólares por aquí está también este pan de esta marca está por un dólar y 49 centavos con el mega evento y parece que tenemos reembolso en la aplicación de efectos por aquí están lo que son estas salchichas de la oscar maya son estas están a 2 dólares y 49 centavos con un cupón digital que tenemos ok son estos de aquí solamente estas pequeñas y también son estas entonces ahí les dejo también esta compritas su precio regular es de 4 99 y ahorita nos quedan por dos dólares y 49 centavos a estos de aquí están en compramos una y una es gratis esto es otra promoción diferente es esta de acá compramos una y una es gratis también por aquí está lo que es el pan la fecha la siguiente compra va a ser en estos pancakes de estos que están aquí ok estos están por 1 99 y para este tengo un cupón de un dólar es en la compra de 2 yo me voy a estar llevando 2 así que estos me van a quedar a un dólar por dos cajas miren lo que encontré aquí chicos y chicas este papel servilleta está tan solo por un dólar y 25 centavos aquí en esta tienda de mariano así que corran por su papel aquí bastante todavía bastante lo acabo de encontrar así que está tan solo por un dólar y 25 centavos aprovechar lo que es esta oferta es el rollo de 2 es súper grande así que me parece muy bien aquí les quiero mostrar lo que es mi recibo no me fue tan bien como yo me lo esperaba pero bueno tampoco está mal por toda esta compra que yo estuve trayendo no se me estuvo aplicando lo que es un cupón está estuve checando mi recibo pero pues este no encuentro cuál fue el problema así que solamente un cupón de 2 dólares de un dólar no se me aplicó quiere decir que pues no se me multiplicó acá están todos los productos que yo estuve trayendo como pueden ver el helado traje dos de estos de helado haciendo mis cuentas este me hizo falta lo que es un cupón aquí están todos mis cupones como pueden ver y bueno a mi total no era este me estuvieron regresando 2 dólares y 44 centavos por el papel ya que me estaba marcando a 1.99 y en el videíto aquí les mostré que estaba por un dólar y 25 centavos acá están todos mis productos y también la aplicación de bota me estuvo ya regresando lo que es un dólar por lo que son estas toallitas del pois ok entonces bueno aquí ahorita voy a revisar bien cuál fue el problema que no se me aplicó lo que es un cupón no se me multiplicó un cupón pero los demás aquí están miren acá están la parece que fue la del helado no estoy segura bueno sí aquí está también aquí está la del pois los colgate acá están pero no sé ahorita voy a checar bien al final esta compra me quedó por 13 dólares lo que es todo esto ok que no se me hace nada mal ya que estoy llevando un poquito de todo como pueden ver acá acá están mis 2 dólares y 44 centavos que me estuvieron devolviendo por lo que es el papel así que ojito con esta compra ahí ya que pues está marcado a 1 dólar y 25 centavos yo les sugiero que lo paguen por separado si ustedes quieren realizar esta compra así que bueno esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por haber visto mi vídeo también te invito a que te suscribas a mi canal no nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye